Acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis, this is only commentary of the match, under click the link for view goal, abajo tenés el link para ver los goles, con que el Stuttgart en la casa del Hamburgo, en el HSH Nordbank Arena, le ganó por 1 a 0 y salió del fondo de la tabla, estaba con 13, saltó, lo pasó al Dortmund, al Friburgo y al Bremen. Al Friburgo lo pasó de 1 porque el Friburgo ya jugó, así que salió de la última posición, de la posición incómoda de visitante, como habíamos dicho en la fecha pasada, tenía que levantar el Stuttgart y de hecho lo hizo, inclusive con un jugador menos, estuvo jugando, así que le ganó como decimos 1 a 0 con gol de Florian Klein a los 42, el Hamburgo fue con Drovni a la posición del Hamburgo, como vamos a decir antes, el Hamburgo quedó, esperen que no lo encuentro acá, quedó 14, 16, quedó con el mismo punto que el Estudio, ahora está igual, lo alcanzó. El Hamburgo fue con Drovni, Dujurou, Dieckmeyer, Kleber, reemplazado por Stieber, Marcos, Rafael van der Barth, Berami, Ali Aslan, que reemplazó a Berami, Holtby, Müller, Nicolai Müller, Lassoga, reemplazado por Oliveira y Ruth Neves. El Stuttgart, el equipo que salió del fondo, fue con Ulrich, Niedermeyer, que fue expulsado por Roja Directa, Baumgartl, Sakai, Suab, Maxim, reemplazado por Werner, Hedner, Romeu, Losek, Klein, autor del gol, Harnik, reemplazado por Shinsek. Bueno, como decíamos, el Stuttgart sacó pecho y jugó mejor, a pesar de haber tenido menos la pelota, le generó 6 situaciones claras de gol contra solamente 2 del Hamburgo, de las cuales, por supuesto, uno fue el gol del jugador Klein, buena actuación del arquero Drovni, que tapó algunas pelotas, pero el posesión fue mayor por parte del Hamburgo, que no le alcanzó y perdió de local, ¿no? El jugador Niedermeyer, recordamos del Stuttgart, fue expulsado a los 53 minutos, jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos el Stuttgart. Y la jugada del gol por derecha, centro al medio de Maxim para Klein, y desde un poquitito más atrás de la línea del penal, este jugador de derecha, colocó el partido 1 a 0, que a la postre sería el resultado final, con el que el equipo del Stuttgart reemplazó al de los Patti, al de las hamburguesas, le ganó por 1 a 0, y lo igualó en puntos y salió del fondo de la tabla. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés los goles, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau. ¡Gracias!